hola chiquillos y chiquillas cositas preciosas cositas del mar les mando un besito a todos allá en el uyuyuyuy corazones preciosos como están el día de hoy hoy vengo bien ochentena fui a la tienda y me encontré este es por ahí llamado aquan es alguien me dijo en los años 80 era bien famoso dice te hace un copetote y dije pues deja y lo compro a ver si siento que es muy copetón mira así misó mi copete ochentero y no que escándalo y hablando de los años ochenteros estamos tan avanzados en la tecnología que estos nuevos teléfonos ya casi les dices quiero hacer pipí solito ya casi hace pipí por ti el teléfono hombre y en las palabras estamos igual hay palabras que luego yo escucho que me quedo y digo ay a poco esas palabras existen yo nunca las escucho tengo que preguntar sé que muchas personas somos de diferentes países y muchas cosas se pronuncian diferente pero hay palabras que de veras el ay no amiguitos que bárbaro se la jalan o si anastin una de las palabras que me sorprendió mucho fue la palabra binaria yo dije binaria escuché a una persona que estaba diciendo que él era una persona binaria y yo dije binaria ay dije yo nunca había escuchado eso dije esta gente tan rara de veras que se la jalan pues me fui a buscar qué significaba binaria porque no entendí el significado de binaria estoy bien bruta bien bruta porque nunca lo había escuchado y déjeme leerles lo que significa binaria binaria se los tengo que leer porque estoy bien bruta estoy bien bruta no me lo aprendo no me aprendo estos guiones ok dice la expresión sexualidad no binaria se aplica a las personas que no se auto perciben como varón o hembra y que puede identificarse como tercer género o ningún género java y diosito ya me confundieron todas yo seré binaria entiendo lo del tercer género pero no entiendo lo de ningún género o sea no tengo ningún género no soy jotita no soy hombre no soy mujer ay no ya me perdí no entiendo dijo dora botas guíame botas mochila guíame mochila estoy perdida y no entiendo qué pasa soy binaria ay no corazones con todas estas palabras que sacan de veras que luego si se dan unas jaladas bien jaladas y luego la persona está que dijo que era binaria dijo a mí no me digas él y no me digas ella porque yo soy ella ella hoy la otra ay ay estás operado del cerebro amiga como ahora no me digan ni él ni ella yo también soy ella ay papucho te digo nombre de veras los quiero cuídense mucho les mando muchos besitos en el chiquitos y chiquitas no se les olvide compartir y darle like a los vídeos los los amo los quiero cuídense